Uno de los momentos que marcó WrestleMania, una de las luchas más, luchas violentas, luchas con una historia, luchas que tuvieron un propósito, es la que siempre Mike ha mencionado en este podcast, ha mencionado siempre y ha hecho referencia, es esta imagen que está aquí. La cual, al sol de hoy, eso fue en el 1997, mi gente. 25 años. Hace 25, y mira, y al sol de hoy, todavía se hacen camisas, se venden como pan caliente. Mike, es un momentazo de WrestleMania, ¿qué tienes que decir? ¿Qué? Yo no he dicho ya de esta lucha. Y el momento grande, el cambio, esta es la lucha que cambió la industria a la era, para los que no saben. Y Stone Cold sangrando y peleando en la sharpshooter, bañado en sangre, y él empujando y tratando de salirse del sharpshooter, y tú le ves la cara a Austin, ahí ensangrentado y desmayándose. Qué película, ¿verdad? Es de película, básicamente. Es lo que nosotros, por eso es que nosotros vemos Lucha Libre, porque nos hace sentir que estamos viendo nuestra novela favorita. Exacto. Y la historia que dan dentro del ring, no tienes que dar 20.000 piruetas por todos lados y hacer estupideces y monerías para dar una historia. Y esos hombres ese día nos contaron una de las mejores historias en la Lucha Libre. Yo la tengo como la número uno de WrestleMania, otra gente la tiene número dos, la tiene número tres, pero siempre está en la conversación esa lucha. Y de verdad, tienes que, si no la has visto nunca, de verdad, yo no sé, tú no deberías ver Lucha Libre si nunca has visto esta lucha. De verdad, tú no puedes decir que tú eres fanático de la Lucha Libre. No me hables de New Japan, no me hables de Ring of Honor, no me hables de AEW, All Debut Wrestling, no me hables de WWE. Si no has conocido la historia. Si no has visto esta lucha en específica y el por qué. Exacto. Es lo único que tengo que decir de eso. ¿Qué tiene que añadir Kevin? No, o sea, es histórica, esa lucha no tiene falla, es casi, es lo más cercano a perfección que hay en la Lucha Libre. Y el momento. Y el momento, y esa imagen la sabes, tú la ponen, yo creo que esa imagen es más famosa que cualquier otra imagen en la Lucha Libre. Sí, literalmente. Especialmente la de Austin con la cara de él ensangrentada empujando para arriba. Intenté buscarla, pero se ve tan close up que no. Tú sabes cuántos millones hicieron en camisas nada más. Eso es, eso es. Uno puede no ser hablar en la perspectiva creativa, de crear el momento, y lo más seguro le salió en 10 segundos. Ah, ok, ya hacemos esto. No, no, y la, y la, y el, y el awareness, la sabiduría de tomar la, esa, tener esa toma de frente. Sí. La, la dirección, ah, no, hay muchas cosas envueltas. Y es, es casi así, accidental. Así es. Hay, hay momentos, hay momentos en WrestleMania que, eh, no, no, son como este, como el de Breath, que obviamente es en el ring. No es una victoria per se, pero sí es un momento que pasó, un spot, una llave, algo que lo viste en vivo y se ve al sol de hoy y es uno de los momentos más impactantes. No, y es, y es una lucha que si esa, es, si esa lucha exactamente pasara hoy, vende. Sí. No hay manera de que no digan, diablo, ¿qué clase de lucha fue esa?